El impacto que tiene el comercio informal o las personas trabajando en el sector informal es muy alto. El 66% más o menos de la población económicamente activa está en el sector informal. Eso implica que es más del 60% de las personas trabajando. Un 60% de la fuerza laboral que no esté pagando impuestos, por ejemplo, impacta también en esta parte de donde se obtienen los recursos federales, pues de nuestra recaudación de impuestos y eso es lo que va generando. Y recursos para el sector salud, económico, agropecuario, etc. Entonces, este impacto que va a tener también el desempleo en el sector informal es que justamente la gente tiene que buscar la manera de vivir y de obtener su ingreso para el día a día. Y esto va a ser a través de la economía informal. Entonces, si tenemos un 66% de gente en la economía informal, quizás subirá el 70, 70 y tantos por ciento de esta parte, ¿no? De gente subempleada sin condiciones que implica estar en una economía informal. La gente no tiene acceso a los servicios de salud. La gente no tiene acceso a un crédito para su casa. O sea, no nada más son implicaciones del mercado informal, sino también en detrimento de los bienes que puede obtener el trabajador o el colaborador cuando está dado de alta ante el Seguro Social y tiene las prestaciones de ley, ¿no? O sea, sus condiciones remuneradas, remunerables, pueden ser, o su condición laboral puede ser mucho mejor cuando está en el sector formal que en el sector informal. No solamente va a crecer el desempleo en el sector, o el empleo en el sector informal, sino también quienes están aprovechando o pueden aprovechar estas circunstancias, obviamente es el crimen organizado, ¿no? La gente está empleada para, pues, narcotraficante, estar empleada en otro tipo de actividades, pues, que no son lícitas, ¿no? En la manera que se puede, o las estrategias que se pueden utilizar para impulsar el empleo después de esta pandemia, yo creo que las empresas tampoco han pensado mucho en lo que se puede hacer a través de la gente. O sea, una estrategia para no despedir o para mantenernos activos su producción o sus bienes o servicios, por ejemplo, sería llegar a acuerdos con los trabajadores para una reducción de jornada laboral, ¿no? O también llegar a un acuerdo en reducción de salarios. Estas son estrategias que una empresa, por ejemplo, Mondelis, que es francesa, más que reducir sueldos, por ejemplo, a su fuerza laboral básica, aumentó el 5% de sueldo de nómina a mil y tantos empleados. ¿Qué hace esto? Que la persona o el trabajador se sienta seguro con el empleo, se sienta motivado y comprometido con la empresa, y sus índices de productividad, por ejemplo, no bajan. Al contrario, suben, ¿no?, por esta fidelidad a la empresa. Otra estrategia que podemos hacer o las empresas pueden hacer para no parar o para seguir preparando a su gente y después de la pandemia activa sin tener que perder pérdidas sería capacitar a su gente, ¿no? Este es un buen momento si se reduce la jornada laboral. Esas horas que no están trabajando se puede hacer una capacitación a distancia, ¿no?, a través del teletrabajo y de esa manera vamos fortaleciendo las habilidades de los colaboradores. Otra parte que se puede hacer es darle mantenimiento a la maquinaria, ¿no? Muchas veces por el día a día que estamos en el proceso de producción o dando un buen servicio, insisto, en un hotel, en un restaurante, perdemos de vista el mantenimiento que deben de tener las instalaciones. Entonces, tendríamos que hay muchas estrategias, incluso reasignar a las personas en un trabajo, ¿no? Si ahorita está parada la producción, pues a lo mejor esta persona puede colaborar en otra área de la empresa en donde sus habilidades le permitan, ¿no? Que es lo que también algunas empresas están haciendo, reasignando las funciones de sus colaboradores hacia otras áreas. Eso permitirá que, obviamente, las circunstancias, la empresa no pare, siga produciendo, siga teniendo ventas y la gente pueda seguir teniendo un ingreso para adquirir estos bienes o servicios. Creo que recuperarnos de esta crisis sí nos va a llevar años. Entonces, honestamente, no es una cosa de que se abren nuevamente las puertas, todo el mundo saldría a trabajar. Vamos a empezar a ver ciertos indicios de recuperación durante uno o dos años, más o menos. Pero para que nuestra economía siga o se mantenga estable o las tasas de desempleo vuelvan a lo que tenemos ahorita, quizás si nos tardaremos aproximadamente unos seis, diez años aproximadamente en volvernos a estabilizar. O sea, no es una recuperación rápida. ¿Por qué? Porque, como lo hemos mencionado en la entrevista, tiene que ver con altos índices de desempleo, con quiebre de empresas. O sea, una empresa no puede decir, vuelvo a instalarme, vuelvo a generar empleos. Entonces, esto es un camino lento y va a depender mucho de las estrategias que se tengan a nivel federal y no solo con las estrategias de lo que hagan los empresarios de manera particular. Insisto, si es una recuperación lenta, va a llevar mucho tiempo y va a depender de las estrategias que se estén tomando desde el nivel local hasta el nivel, obviamente, nacional y, por supuesto, también el nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.